en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén edificaste una torre para tu huerta florida un lagar para tu vino y para el vino una viña y la viña no dio uvas ni el lagar buena bebida sólo racimos amargos y zumo de amarga tinta edificaste una torre señor para tu guarida un huerto de dulce frutos una noria de aguas limpias un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas y esta casa que es tu torre y este mi cuerpo de arcilla esta sangre que es tu sangre y esta herida que es tu herida te dieron frutos amargos amargas uvas y espinas rompe señor tu silencio rompe tu silencio y grita que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña amén lectura de la profecía de jonás capítulo 3 vino la palabra del señor sobre jonás levántate y vete a nínive la gran ciudad y predícale el mensaje que te digo se levantó jonás y fue a nínive como mandó el señor nínive era una gran ciudad tres días hacían falta para recorrerla comenzó jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando dentro de 40 días nínive será destruida creyeron en dios los ninivitas proclamaron el ayuno y se vistieron de saco grandes y pequeños llegó el mensaje al rey de nínive se levantó del trono dejó el manto se cubrió de saco se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a nínive hombres y animales vacas y ovejas no prueben bocado no pasten ni beban vístanse de saco hombres y animales invoquen fervientemente a dios que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos quizás se arrepienta y se compadezca dios quizás cese el incendio de su ira y no pereceremos y vio dios sus obras su conversión de la mala vida se compadeció y se arrepintió dios de la catástrofe con que había amenazado a nínive y no le ejecutó palabra de dios te alabamos señor levántate vete predícale esas tres órdenes le da dios a un profeta a un hombre que no estaba convencido de que él pudiera realizar esta misión en el nombre del señor tal vez a jonás se le olvidaba que no era él el que iba a transformar el corazón ni siquiera su mensaje el que iba a cambiar el corazón de los ninivitas a jonás le parecía muy grande la misión muy difícil o tal vez se sentía él también indigno y por eso quiso huir de esta gran misión que dios le estaba confiando pero en el caso de jonás y en el caso de todos los enviados de dios se cumple de verdad aquello de que dios nos llama no por lo que somos sino a pesar de lo que somos y nos confía una misión hoy el señor nos está diciendo a los bautizados en este tiempo de cuaresma levántate vete predícale levántate para que nos levantemos por la misericordia de dios porque él nos da la mano vete para que nos pongamos en camino hacia el lugar de la misión de cada uno de nosotros predícale y no solamente con la palabra sino sobre todo con la vida con el testimonio hoy nos damos cuenta que jonás termina obedeciendo un poco a regañadientes pero se va cumple la misión empieza a predicar y es que no era fácil lo que tenía que anunciar no era una buena noticia era una noticia dura pero tenía que anunciarle en el nombre del señor y se necesitan hombres y mujeres que por el bautismo sean profetas no profetas de calamidades pero sí profetas de la necesidad del cambio profetas que denuncien nuestros pecados profetas que nos hagan ver que no estamos bien y que el tiempo de cuaresma no te la humildad para que nosotros en el espíritu del señor renovemos nuestra vida lo que tenía que anunciar jonás era lo siguiente dentro de 40 días ninive será destruida pero hay algo maravilloso creyeron en dios los ninivitas y hasta el rey creyó es una ciudad es una nación su gobernantes creen que importante cuando en una nación todos los ciudadanos se dan cuenta que pueden vivir bien solamente si encuentran el camino de dios la actitud del rey de ninive es interesante se levantó del trono dejó el manto se cubrió de saco esto lo hizo también el señor jesús en el lavatorio de los pies se levantó se quitó el manto y se cubrió de la humildad es necesario que nuestros gobernantes sean humildes es necesario que los líderes de nuestras comunidades sean humildes en la presencia de dios y sean los primeros en dar testimonio de esa cercanía con dios de una ética política de una ética económica de una ética social que pone en el centro de las decisiones la voluntad de dios y dice el rey de ninive invoquen fervientemente a dios que se convierta cada cual de su mala vida y él es el que está empezando a dar ejemplo dios ve las obras de una gran ciudad dios ve las obras de los grandes líderes de los pequeños líderes de todos aquellos que tienen responsabilidades en nuestras comunidades vio dios sus obras vio la conversión de la mala vida que llevaba ninive su gobernante y todos los habitantes y viene la respuesta de dios se compadeció y se arrepintió dios se compadece y se arrepiente dios responde con misericordia cuando nosotros confiamos en él y humildemente nos proponemos cambiar salmo 50 misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado o dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias lectura del santo evangelio según san ducas capítulo 11 en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de jesús y él se puso a decirles esta generación es una generación perversa pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de jonás como jonás fue un signo para los habitantes de nínive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación cuando sean juzgados los hombres de esta generación la reina del sur se levantará y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de salomón y aquí hay uno que es más que salomón cuando sea juzgada esta generación los hombres de nínive se alzarán y harán que los condenen porque ellos se convirtieron con la predicación de jonás y aquí hay uno que es más que jonás palabra del señor gloria a ti señor jesús el señor jesús está denunciando que hay una generación perversa es una generación que se caracteriza porque quiere ver signos cada día porque le pide signos a dios pero no está dispuesta esta generación perversa a cambiar y ese es el mayor signo que dios espera de cada uno de nosotros es una generación del espectáculo religioso del espectáculo espiritual de las cosas externas pero no de escuchar y de aceptar la sabiduría de dios no dice la palabra de dios que jesús les recuerda a esta generación perversa el signo de jonás y cuál es el signo de jonás es el signo de la predicación de un hombre y de la conversión de una comunidad grande de los habitantes de nínive pues el señor sigue predicándonos el señor sigue anunciando su palabra el señor sigue llamándonos a la reconciliación al cambio y nos dejó el sacramento del perdón y nosotros debemos dar el signo de nuestra conversión y cuál es el signo de la reina del sur ella quiso venir desde sus lecanas tierras para escuchar la sabiduría de salomón pero hay alguien que es más sabio que salomón que es cristo jesús el señor y que nos da el espíritu santo con el don de sabiduría si nosotros acogemos a cristo y nos convertimos si nosotros acogemos a cristo y escuchamos su sabiduría y la pedimos con el don del espíritu santo entonces lo que sucedió en nínive sucederá en nuestras ciudades sucederá con nuestros gobernantes y con cada uno de nosotros que el señor nos dé el don de la renovación y del cambio déjense reconciliar por dios que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y